¿Por qué? Muchas veces nos hacemos propósitos y nos perdemos por el camino. ¿Te habrá pasado de que alguien te haya dicho de que no logras nada en tu vida porque no tienes un propósito vital? ¿O habrás estado en esas macro charlas de gurúes de la motivación que te hayan dicho en algún momento de que todos tenemos un propósito vital y lo único es descubrirlo para que las cosas nos vayan mejor en nuestra vida? ¿Lo buscaste y no lo encontraste? ¿Y cómo te sentiste? ¿O pensaste haberlo encontrado, pero al final las cosas no fueron como creías? Bien, si todo esto te ha pasado, entonces bájate del burro y ponte cómodo o cómoda. Porque a continuación, en los próximos minutos, te voy a desvelar la gran mentira, sí señor, la gran mentira que alguien te puede haber contado en algún momento y que puede ser una de las principales causas de tu insatisfacción, de tu desmotivación y de tu escasa productividad. Keep calm and forget everything. Es decir, estate tranquilo, tranquila y olvídate de todo. Te voy a decir por qué lo del propósito vital es una falacia, cómo liberarte del propósito vital, de la falacia, el propósito vital, y qué ingrediente has de poner en tu vida como sustitutivo para que las cosas inicien a irte mejor. Verás que a partir de aquí te garantizo que todo te irá más fácil, más sencillo y bastante más productivo. ¡Vamos con el vídeo! Bueno, como siempre, los agradecimientos. Este vídeo está siendo posible gracias al Centro de Estudios Económicos y Empresariales de la Universidad de Murcia, con el que venimos colaborando en una oferta formativa de soft skills, de habilidades para los negocios, habilidades para la vida, que de alguna manera te van a ayudar a que todo te resulte un poquito más sencillo, un poquito más práctico, un poquito más fácil. Y las habilidades, la habilidad en cuestión en este vídeo, es precisamente la productividad personal. ¿Cómo ser más productivo? Algo que estamos abarcando desde un curso, que es precisamente un curso online, que se llama Productividad Personal y Estrategias Ágiles de Organización. Cuando este vídeo estará activo y estará en fase de inscripción, verás en la caja de descripción del vídeo, a lo mejor ahora que lo estás viendo, puede que esté en el enlace, para informarte mejor sobre cuáles son los contenidos a la duración y, por supuesto, también cuál es el precio. Todo esto atiende a una oferta formativa de la universidad con un diploma universitario y, además, unos créditos formativos que pueden venirte bien si estás preparando una carrera, si estás estudiando, si piensas estudiar más y, en todo caso, bueno, con toda la garantía de una gran institución que respalda toda la labor que hay detrás a nivel de investigación. Bien, dicho esto, vamos un poquito más. Entramos en materia. ¿Te parece? ¿Te gustaría saber cuáles son los cuatro ingredientes que has de poner en tu vida para que las cosas inicien a irte mejor y olvidarte de esa idea, de esa falacia, de ese autoengaño del propósito vital? Primero, primero decirte cuáles son los tres motivos por los que las personas no logran aquello que se proponen y que están asociados a la falacia de tener un propósito. Normalmente, el primer motivo es porque sienten que no tienen las habilidades o los requisitos para conseguir aquello que se proponen. Quizás este es el planteamiento más sencillo de resolver porque no hay realmente un autoengaño. Es cuestión de aprender, entrenar, mejorar una serie de habilidades y, entonces, volver a intentarlo. ¿Bien? Ese es el primero de los tres. El segundo es porque, a lo mejor, creen no tener un propósito vital o creen que ese no es su propósito vital. Y, entonces, como que dejan de creer en sus posibilidades y desisten. Cuando, a lo mejor, sin embargo, si sólo pensasen como los primeros, que les faltan unas habilidades y tienen que entrenar para conseguirla, tal vez las cosas podrían irles mejor, ¿no? Y luego hay un tercer motivo, ¿no? Un tercer motivo que es aún más, quizás, retorcido, más controvertido, ¿no? Que es el motivo de creer que tienen un propósito, ¿vale? Creer que están predestinados para algo, pero que realmente ese no es su propósito vital, ¿no? Es algo que, a lo mejor, una mentira que se han creado y, ¿sabe cómo es ese dicho? Lo que creas o lo que crees, creas, ¿no? Entonces, bueno, ellos empezaron a creer que ese era su propósito y, o se hiciera una idea de qué era su propósito, al final acabaron creyéndose sus propias mentiras. Pese a que los hechos y los resultados de lo que iban a hacer cada día, ¿eh? Y le iba diciendo, le iba dando demostración de que, precisamente, ese no era el camino y ese no era el propósito. Y, fíjate, ¿y por qué te digo esto? Te digo esto porque, sobre todo, en el segundo, en el tercer caso, fíjate cómo influye esa idea falaz de creerse uno predestinado para algo o creer que las cosas a uno le van a salir bien cuando está predestinado para algo. Pero, sin embargo, no es así. No venimos predestinados para nada. Sí es cierto que tenemos una serie de cualidades humanas que, en la medida en la que las explotamos mejor, podemos obtener mejores resultados, ¿no? Pero todo es cuestión de entrenamiento. Pero Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo, piensa en los mayores artistas y los mayores deportistas simplemente por tener un don, ¿vale? Por tener una serie de cualidades, no estarían en los niveles de ejecución, en los niveles de rendimiento tal como lo conocemos hoy en día. Han tenido que entrenar, han tenido que esforzarse, han tenido que sacrificar cosas. No es sólo cuestión de... o, mejor dicho, no es cuestión de sentirse predestinado, ¿vale? El tema del propósito nunca funciona a priori, por así decirlo. Creándose uno la idea de que... proyectándose, ¿no? en el futuro y creyendo que eso es para lo que está destinado y entonces crear un plan artificialmente para conseguirlo. No. El tema del propósito no funciona así. El tema del propósito funciona a posteriori, no a priori. Es decir, que tú en tu vida vas realizando una serie de actividades y cuanto más variadas mejor y te vas observando y vas observando también el feedback, ¿no? La retroalimentación, la información que te van devolviendo las demás personas y la misma evidencia de los resultados que obtienes. Y un día, un día, llegarás a un punto que, mirándote hacia atrás, mirándote hacia atrás, hacia el pasado, es decir, a posteriori, podrás decir que esa es tu trayectoria ganadora, que esa es tu, por así decirlo, tu sino, tu legado, pero, claro, a posteriori, no a priori. Sin embargo, muchas veces, muchas personas, sobre todo apoyadas por esa nueva, digamos, filosofía de los gurúes, de los coaches motivacionales, se hacen la idea de que los propósitos se plantean a priori, ¿no? Que tú, artificialmente, vas a una sesión con una persona que tiene unas técnicas casi mágicas o psicomágicas y detecta una serie de cualidades en ti, te la devuelve, tú te las crees y a partir de ahí te planteas artificialmente, artificiosamente, un objetivo, ¿vale? Mi invitación, sin embargo, es a experimentar, a actuar, a actuar, a actuar, a hacer cosas en tu vida y observarte, observar cómo te sientes, dónde disfrutas y qué resultados obtienes mejor. Esos dos elementos, fíjate qué resultados obtienes mejor y en qué actividades en las que disfrutas obtienes los mejores resultados. Y entonces, iniciar a trabajar sobre eso, ¿no? Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo, Messi, Lewis Hamilton, ¿no? Grandes deportistas, o te puedo hablar de grandes artistas, ¿no? Grandes músicos, actores. No fueron, cuando eran jóvenes, o en un momento de perdición a un coach que a través de una serie de técnicas le resolvió la vida. No, no. Simplemente, claramente tuvieron un coach, tuvieron a personas que les ayudaron, pero les ayudaron de otra manera, no desde un aspecto filosófico, sino de un aspecto pragmático, de observar sus resultados en su día a día, ¿no? Es más, te voy a decir una cosa, te voy a contar una cosa, una información que tal vez no sepas. Si vamos a las grandes estrellas, ya que te he hablado de Rafa Nadal, te puedo hablar de Roger Federer, pero también te puedo hablar de Djokovic, ¿no? De Novak Djokovic, el tenista también, que, sin embargo, este sí. Este sí que hubo un momento en el que, en su vida, hace unos cuantos años, tres, cuatro años, en el que se perdió. ¿Y sabe por qué se perdió? Porque, precisamente, fue a un coach que inició a hacerle ver toda una serie de cosas hacia el futuro, y fue ahí cuando perdió su aspecto pragmático y cayó en picado, cayó en picado en su rendimiento, y todos pensaban que iba, digamos, que iba a quedarse fuera, ¿no? Luego supo remontar, ¿no? Supo remontar. Pero fíjate cómo, a veces, el concepto del propósito vital mal enfocado, enfocado a priori, nos puede llevar a un despiste tan grande que merma nuestra productividad, merma nuestros resultados, nos despista, nos hace lo que se suele llamar un gaslighting, ¿no? Es decir, una nube de gas, una nube de humo, que hace que nos despistemos y perdamos, realmente, el rumbo de lo que queramos conseguir. Cuando, sin embargo, repito, la técnica importante no es proyectarse en el futuro, sino experimentar, pasar a la acción, observar el resultado, y cuando tengas acumulado una serie de experiencias, mirarte hacia atrás y observar esos dos elementos, dónde disfrutaste más y dónde obtuviste los mejores resultados. Pero esto no significa que tengas que ir improvisando, haciendo las cosas, ahora hago esto, ahora hago esto, otro, y pases a la dispersión, pases al otro extremo, ¿no? De dispersarte haciendo cosas variadas y prácticamente sin conexión, una con otra. Es importante, si sustituyes y eliminas esa falacia del propósito, que integres cuatro ingredientes, cuatro ingredientes pragmáticos que te van a ayudar, precisamente, a ser mucho más productivo, productiva, y a funcionar de una manera bastante más ágil y pragmática. ¿Quieres conocer, entonces, cuáles son esos cuatro elementos? Vamos a ello. No sin antes, también decirte que, si te está gustando lo que estás escuchando, dale like al vídeo, no esperes al final, dale like ahora mismo, y también te invito a pensar, ¿conoces alguna persona que está pasando por una fase parecida, de que tiene miedo a actuar, miedo al fracaso, miedo a la incertidumbre, le cuesta gestionar imprevistos, o puede estar pensando en esa idea romántica, ¿no?, de que existe un propósito vital, y considerar que es importante que se baje del burro, con una visión un poquito más pragmática, bien, entonces, compártelo este vídeo. Pásaselo ya. Comparte, comparte, porque tú y yo podemos ayudar a muchas personas, precisamente, haciéndoles llegar este mensaje. Le podemos ahorrar muchísimos errores y muchísima frustración. Bien, pero vamos, entonces, a esos cuatro ingredientes que has de incluir en tu vida si eliminas esa idea romántica del, digamos, de estar predestinado, de ese determinismo. El primero de ello, vamos al primero. Autoconocimiento y fortalezas. El primer elemento que has de considerar para una visión más pragmática, orientada a ser más productivo. Sí, conocerse a sí mismo es fundamental. Y ojo con eso de conocerse a sí mismo, porque es un error que comete la gran mayoría de las personas, que es conocer, sobre todo, sus defectos y enfocarse en sus defectos. Tratar de mejorar sus defectos, porque cree que en la medida en la que elimina sus defectos, los mejora, será mejor profesional o conseguirá mejores resultados. Está claro que pulir los defectos es importante, pero te garantizo, te garantizo, que lo que te separa del éxito, lo que te separa de los resultados excelentes, no es la mejora de tus debilidades, sino es el aprovechamiento de tus fortalezas. Por lo tanto, es importante que observes en qué actividades disfrutas y en qué actividades obtienes buenos resultados, porque serán tus fortalezas las que te llevarán a obtener resultados excelentes. Claramente, las fortalezas son el motor que te va a llevar a unos niveles de ejecución productivos. Ahora, si quieres llevar, si quieres pasar de la buena productividad a la excelencia, sí que entonces tendrás que pulir los defectos. Pero pulir los defectos a partir de haber aprovechado las fortalezas. No cometas el error de, como cuando te mires al espejo, que tus ojos y tu atención van a ese grano, va a ese defecto que tienes en la cara, y por mirar y por tener la atención en ese defecto, no estar mirando todas las virtudes, todas las fortalezas que tienes, porque ese es el motor, esa es la clave. Ahí es donde tienes que impulsarte. Por tanto, fundamental, fundamental, inicia de tus fortalezas, conócete a ti mismo, a ti misma de tus fortalezas, y es curioso porque muchas veces en las entrevistas de selección las personas son mucho más, están mucho más predispuestas a saber hablar de sus debilidades en lugar de sus fortalezas, ¿no? Y eso claramente es un indicador bastante contraproducente de acerca de cuál es el real autoconocimiento que tienen y el real provecho, ¿no? Que una empresa o una organización puede extraer de la colaboración de esas personas, ¿no? ¿Cuánto? Importante, repito, 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 céntrate en tus fortalezas, conócete a través de tus fortalezas, porque son ellas el motor que te impulsará y te acercará mucho más rápidamente hacia lo que quieres conseguir. Diversamente, si, al contrario, si te enfocas en mejorar tus debilidades, irás bastante más despacio y, sobre todo, te codearás constantemente con la frustración y la sensación de no estar avanzando. Y esto te amargará, te amargará de una manera importante y posiblemente te limite y te lleve en un determinado momento a desmotivarte y a no seguir en tus actividades y acabar pensando que eso que estás persiguiendo no es tu propósito vital, ¿eh? Ojo, y volver entonces a ese error de planteamiento, ¿no? Romántico de no estar predestinado para algo. Y ahora vamos al segundo, el segundo de los ingredientes que es la aportación de valor y los resultados. Yo lo titulo así. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver esto con que tus fortalezas siempre las tienes que aterrizar a un contexto concreto, ¿vale? Trata de repasar, por eso que yo te dije a posteriori, mirándote hacia atrás, trata de repasar en tu vida en qué situaciones y en qué contextos obtuviste resultados importantes, ¿no? En qué situaciones actuaste de una manera de la que te sientes orgulloso, orgullosa, o de las que también otras personas se han sentido orgullosas de ti, ¿no? Esto te va a decir en qué situaciones eres más solvente, importantísimo, y en qué situaciones puedes lograr ciertos hitos, ¿no? Y esos hitos te pueden servir como incluso argumentario para autoconvencerte de tus fortalezas. Analizas esos hitos, analiza cómo lo conseguiste, de qué manera actuaste, qué es lo que hiciste que dependió de ti y que te llevó a esos resultados, y a partir de ahí trata de extraer precisamente cuáles han sido las cualidades personales que has podido poner en práctica precisamente para lograr aquello que conseguiste. Esto te va a permitir ganar en argumentos, sobre todo ante ti mismo, pero también si hicieras en algún momento una entrevista de trabajo, te podría servir como argumentario para demostrar de que tienes una serie de cualidades, y sobre todo porque cuando tú pensarás en esos hitos, pensarás con orgullo, con poderío, con fuerza, que entonces sabrás demostrar que tienes unas cualidades con mucho más convencimiento, ¿eh? Importante entonces, aportación de valor en qué aspectos de la vida, o de tu profesión, o en qué campos, y en qué circunstancias eres capaz de aportar valor a ti mismo y a las personas que te rodeas, qué hitos has conseguido en tu vida, qué resultados obtuviste que son demostración precisamente de haberlo logrado y de tener esas fortalezas que hallaste en el punto uno, ¿no? En el primer ingrediente. Y ahora vamos al tercer elemento. Sí, el tercer elemento es la diferenciación. Piénsalo, ¿qué es lo que te hace diferente de los demás, de las demás personas? ¿Qué es lo que puede suponer una ventaja competitiva respecto a otros que otros no tienen? ¿Qué es, en definitiva, lo que te hace único, única? ¿Por qué es importante esto? Porque va a marcar, precisamente, valga la redundancia, tu marca personal. Va, a través de la diferenciación, vas a poder ubicarte en un lugar donde no van a estar otros. Y esto te va a poder transmitir bastante seguridad. Bastante seguridad porque si sólo estás tú allí, no te vas a poder comparar con nadie. Y en no poderte comparar con nadie, evitarás esos términos comparativos a la baja que muchas veces nos damos y que nos hunden en nuestra motivación y no nos permiten avanzar. Piensa que esta es la estrategia que utilizan los vendedores de cualquier artículo, por ejemplo, los coches, ¿no? No hay dos coches iguales, pero sí es cierto que coches muy parecidos. Al fin y al cabo, los coches son medio de transporte y luego puedes tener coches con distintas características, ¿no? Los todoterrenos, los deportivos, los deportivos Bliplaza, los Coupé, los familiares, las rancheras, ¿bien? Entonces, claro, cuando un cliente va a una tienda y dice, quiero un SUV, ¿no? Que es lo que más compra todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que al final hace que una persona compre un SUV de una marca o compre un SUV de otra marca? Pues básicamente la diferenciación. Ahí los comerciales de las casas automovilísticas son muy hábiles, porque te van hablando de las características que hacen único ese coche, por la que tú posiblemente te podrías decantar. Claramente, si un comercial te habla de toda la característica que tienen otros coches, bueno, tú al final te irás de ese sitio pensando que, bueno, uno de los tantos que ya has visto. Pero en el momento en el que te inician a diferenciar ese coche, te inician a poder comentarte cuáles son las ventajas competitivas respecto a otro coche, ahí van a hacer destacar su propio producto por encima de otros, ¿no? Es importante que te diferencie, porque en la medida en la que te diferencias te ubicas en un lugar de donde no tienes competencia. Ojo, ¿eh? Lo que te diferencia elimina la competencia o la reduce. Y eso es fundamental. Fundamental para que tú tengas seguridad en ti mismo, en ti misma, porque en ese lugar nadie va a competir contigo y tú puedes hacer alarde, ¿no? De cuáles son tus cualidades sin entrar en comparativas. Y si alguien trata de compararte con otros, siempre podrás salir de esa comparación precisamente abogando, ¿no? A todos aquellos aspectos que te hacen único, única y que te van a permitir precisamente destacar. De esta manera, ¿eh? De esta manera es como puedes sustituir esa falacia de propósito, ¿eh? Iniciar a forjar tu propio destino actuando en base a lo que son tus características reales y no aquello que en un determinado momento has proyectado como algo ideal. Otra vez más, sé más pragmático que idealista. Y vamos ahora al cuarto, cuarto ingrediente, que es la experimentación y el reajuste. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver básicamente con pasar a la acción, con experimentar, con actuar. No basta proyectar la cosa idealmente desde, digamos, la teoría. Hay que ir a la práctica, hay que ir al campo, hay que ir a la cancha a jugar nuestro partido, ¿vale? Muchas veces, sin embargo, nos recreamos en los ideales, nos recreamos en los pensamientos, en los deseos, y no aterrizamos esos deseos, esas intenciones en un objetivo real, con un plan de acción verdadero que nos permita realmente conseguir aquello que nos proponemos, ¿bien? La acción, recuérdalo, la acción es lo único que nos separa de dónde estamos a dónde queremos llegar. Es el puente a través del cual podemos transitar de dónde estamos a dónde queremos llegar. Y a través de la acción pueden suceder dos cosas. Pueden suceder que cometamos errores y cometamos aciertos. Y bienvenidos serán los dos. ¿Por qué? Porque los aciertos nos refuerzan en el camino que hemos de seguir, nos dicen aquello que estamos haciendo bien y nos permiten seguir, persistir por esa dirección, ¿no? Pero bienvenido también los errores, porque los errores serán indicadores de que, bueno, simplemente hemos de reajustar, hemos de hacer cambios, ¿no? Bienvenidos sean también los errores. Y te digo que muchas veces, muchas personas no actúan por no querer cometer errores. Y como no quieren cometer errores y no actúan, al final, pues tampoco se acercan a lo que quieren llegar, a lo que quieren lograr, ¿no? Y eso es importante. Es más, si conoces a alguien, o si tú mismo, tú misma también, tienes miedos a los errores, miedo al fracaso, te invito a que veas entonces mi vídeo sobre miedo al fracaso que te aparecerá por aquí o por aquí en las etiquetas, ¿bien? Bueno, entonces, hemos llegado a esos cuatro elementos. Fíjate, fortalezas, aportación de valor y resultados. Tenemos el tema de la diferenciación y, finalmente, finalmente, la acción, la acción y los reajustes, ¿bien? Esos son los reales elementos que te van a permitir conseguir algo en tu vida y hacer que el camino para conseguirlo sea bastante más, no digo fácil, ¿eh? Pero bastante sencillo, pragmático y realmente orientado a conseguir algo, en lugar de estar creyendo románticamente, ¿no? De estar predestinado o no estar predestinado para algo. Bien, ¿y qué te parece todo esto? ¿Aplicas o tenías claro, desde antes de ver este vídeo, alguno de estos cuatro ingredientes? ¿Lo tenías, lo ponías en práctica realmente? ¿Forman parte de tu vida o no? ¿O si hay alguno que no forma parte de tu vida o si te gustaría integrar alguno y qué impedimentos tienes, ¿no? ¿Qué dificultades tienes en llevarlo a la práctica? Me gustaría que me comentaras, si es que tienes alguna dificultad, algo, precisamente, en la caja de comentarios abajo, porque en la medida de lo posible te puedo ayudar y, además, podría crear algún vídeo específico para ayudarte a resolver, precisamente, aquel problema que tienes ahora mismo que te impide aplicar uno o varios de estos cuatro ingredientes. Y, por supuesto, si no estás suscrito o suscrita a este canal, suscríbete, porque van a salir más vídeos sobre este tema. Toda la semana salen vídeos sobre temas de soft skills, desarrollo personal, así que también puedes mirar en mis vídeos anteriores si hay algo que te puede interesar. Y, por supuesto, si no le has dado todavía like al vídeo, dale a like. Y si no te ha gustado por algo, también escríbeme en los comentarios por qué no te ha gustado el vídeo. Y si hay algo que crees que debería mejorar para que los vídeos te entrasen mejor, pues también. Dame ideas, dame ideas sobre argumentos, formas de llegar a ti, porque quiero llegar a ti de la manera más fácil, más pragmática, más simpática y más eficiente, precisamente. Estamos hablando de técnicas ágiles, ¿no? Por lo tanto, quiero llegar también hacia ti de una manera ágil. Bien, con esto es todo, entonces. Hoy hemos terminado con este vídeo. Ya estoy pensando en el siguiente, que seguro que va a ser sorprendente. Y también tengo la rima. invitarte, invitarte a que pongas en práctica siempre aquello que lo escuches. No te quedes simplemente con escucharlo y, vale, bueno, una cosa más, una información más que he tenido. No, aplica, aplica, aplica. Y, por supuesto, nos veremos en el próximo vídeo con nuevos contenidos, nuevas sugerencias, que seguro, 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 estoy convencido que te van a encantar. Nos vemos. ¡Hasta luego!